vamos a ver si lo mato vamos buena y qué tal panitas como camaradas no sé cómo los quieran llamar de donde me estén viendo cracks ya que vamos aquí en una partida de free fire loco así que vamos a abrir rápido 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 crack rápido que hay arriba hay uno por fin un digno oponente buena falta otro creo guinino qued ella vamos oh ohó opeca poco a poco pocoaz para abajo y pegas bajo danov bien un bien Aguanta Vamos Buena loco, vamos Ay Dios Ay Diosito Santo Mami yo pensé me iban a matar Loco, pensé me iban a matar la neta Cuidadito Vamos Buena loco Vamos Vamos que acá hay gente Vamos que acá hay gente Vamos que acá hay gente Vos si aguantas ahí Mami wey, no mames Me mataron bien feo loco Vamos a otra partida loco Vea, ya estamos ahí Caímos Vamos a ver Bueno loco, ya caímos aquí rápido Caímos aquí ya los cracks Porque O sea, nos quedaba muy lejos En la zona azul Caímos en la zona azul otra vez Pero bueno, estamos aquí Vamos a lootear rápido Vamos a lootear todo lo que hay Loco, antes de que lleguen unos bastos No, no cayó gente por aquí Que como les digo cayó Caímos lejos Así que vamos a ver Espero que nos vaya bien la partida loco En la anterior Nos mataron Crack Nos mataron feo Pero bueno Aquí estamos nuevamente Así que vamos a lootear rápido, rápido Loco Ojo que se quedó Mira lo que tenemos aquí Vamos a destruirlos A liquidarlos A borrarlos del mapa Aquí este vato loco Se quedó aquí Jaja Primera kill Pero porque se quedó Bugueadísimo ese crack Allá va, allá va Vamos Buena luz Vamos Hay uno Vamos 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 Por aquí está Por aquí está Por aquí están Vamos Vamos Venga loco Vamos 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 ¡Suscríbete al canal!